El procedimiento de fiscalización consideró además la participación de autoridades regionales y provinciales, de carabineros, de la PDI, de funcionarios del Servicio de Salud de Iquique, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, y del Departamento Técnico del Cuerpo de Bomberos de Iquique, entre otros servicios. En representación del municipio participaron en este operativo el director de la Dirección de Obras Municipales, Héctor Varela, el director de la Dideco, Tomás Ahumada, y un equipo de inspectores municipales. Respecto al procedimiento, la jueza del primer juzgado de policía local, Antonia Lacharafia, explicó que este tipo de operativos se realizan en base al trabajo mancomunado y desarrollan previamente el primer juzgado de policía local, la Municipalidad de Iquique y los servicios públicos que se ocupan de la fiscalización. Estamos en el marco del conocimiento de algunas causas que se han iniciado por denuncia de la Dirección de Obras Municipales. Dentro de estas denuncias es porque la gente ha construido sin la autorización y sin los permisos de la Dirección de Obras. Sin embargo, nosotros cuando venimos a hacer la inspección personal del tribunal, generalmente aprovechamos de citar algunos servicios que nos pueden orientar mejor respecto de la habitabilidad de los lugares. Y nos hemos encontrado, en algunos casos, con mucho hacinamiento, lugares que son verdaderos laberintos, que no tienen ningún permiso para construir, pero que estamos en esa investigación, digamos. La magistrada agregó que estos operativos se realizan para prevenir futuras emergencias que puedan derivar del hacinamiento y la subdivisión ilegal de los inmuebles señalados como residencias clandestinas. La verdad es que lo que nosotros procuramos con esto es precaver que no existan más incendios con víctimas fatales, que la gente que arrienda pieza tenga condiciones mínimas, sanitarias, eléctricas, de seguridad, señalética, extintores, etc. Así que, bueno, todo eso es lo que nosotros fiscalizamos y estamos en proceso de un recorrido en el cual hoy estamos visitando, haciendo inspección en ocho cités de ocho causas que nos han denunciado. Pero hemos hecho hasta la fecha más o menos 54 visitas. El director de la Dirección de Obras Municipales, DOM, señaló que para ingresar a fiscalizar una propiedad es necesario contar con la anuencia del juez de policía local, quien según el procedimiento debe participar en la revisión y constatar en forma ocular la comisión de infracciones o la condición de hacinamiento. Este es un trabajo mancomunado que se desarrolla entre la Dirección de Obras y el primer juzgado de policía local. Es importante indicar que tú para poder entrar a una propiedad que ejerce un trabajo de forma ilegal, tú no tienes cómo entrar. Y la manera como lo hacemos es a través de una infracción, una fiscalización que hace la Dirección de Obras y lo envía al tribunal, en este caso el primer juzgado de policía local. La magistrada pide una inspección ocular y con ella podemos entrar y entramos todos. Entra Dirección de Obras, entra PDI, entra Carabinero, entra Impuesto Interno, entra la SEC. Y hemos contratado que en el centro del casco antiguo Iquique hay una gran cantidad de personas que viven en forma hacinada, o sea, hay un problema claro de falta de espacio en la ciudad y de las condiciones para poder vivir. Acompañó este procedimiento el comandante en jefe de la primera zona de Carabinero General, Ricardo Yañez, quien aclaró que la autoridad policial apoya estas fiscalizaciones mediante la pesquisa de personas que puedan tener orden de aprehensiones vigentes o que mantengan requerimientos de la justicia. Bueno, nosotros estamos obligados por ley, hay requerimientos de la fuerza pública, nosotros estamos acompañando hoy día a una autoridad judicial y también diferentes servicios que componen la parte de la administración pública, la manera de poder hacer una fiscalización efectiva. Estas fiscalizaciones tienen un carácter preventivo. Originalmente, bueno, hay una investigación a causa que llega al tribunal, pero además verificar las condiciones en las que se encuentran estas personas acá. Primero para prevenir el riesgo inminente al que se pueden ver en puestos y además el entorno, el resto de los vecinos que están en este lugar. Así que por eso anda el SEC, Bombero, en definitiva Salud y otros servicios que tienen algo que decir respecto a estas edificaciones, a estos inmuebles. El resultado de la revisión arrojó que cuatro de las ocho viviendas fiscalizadas quedaron con corte de suministro eléctrico por parte de la SEC, ante el inminente riesgo de que se provoquen cortocircuitos en los inmuebles debido a instalaciones eléctricas defectuosas, ilegales o mal dispuestas. También las ocho viviendas fiscalizadas quedaron con prohibición de funcionar por parte del servicio de salud debido a conexiones insalubres al alcantarillado o a los servicios higiénicos deficientes instalados. Además, cuatro dueños de inmuebles quedaron citados al tribunal por infringir la ley de rentas municipales al utilizar giros de arrendamiento no autorizados. El Servicio de Impuestos Internos, en tanto, determinó realizar una evaluación fiscal de todas las viviendas revisadas a fin de determinar a los verdaderos dueños de los inmuebles y notificarles las inflexiones perpetradas.